Hola neurofans, bienvenidos a otro episodio más de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neuro lenguaje y comunicación no verbal. Y en este episodio lo que veremos es que de acuerdo a los comentarios que hacen dentro de nuestros capítulos y en la sección de comunidad, nos han pedido mucho que analicemos al personaje de este episodio. Por eso hoy analizaremos el lenguaje corporal de Memo Aponte. Memo Aponte Personal no conozco el trabajo o el contenido de Memo Aponte, lo que sé es de que sí fue muy solicitado por los neurofans. Entendí que todo fue por varias acusaciones, entre ellas de menores de edad, quienes acusan al ex conductor de Disney de conducta indebida incluso con menores de edad, de pedirles fotos íntimas, maltrato psicológico e incluso íntimo. Como respuesta a estas acusaciones, el 28 de febrero de 2020, Memo Aponte subió un video titulado Un mensaje para ustedes. Todo esto a través de su canal de YouTube. Este video es el objeto del análisis de este episodio. Al comenzar su discurso, Memo nos da la bienvenida con una sonrisa asimétrica que ya para estas alturas los verdaderos neurofans saben que significa desprecio. Aunque no queda claro si el desprecio es dirigido a su audiencia en ese momento, a sus acusadoras o incluso a otras personas que él esté pensando en ese preciso momento. Enseguida anuncia que el video de ese día será muy diferente. En ese momento da un suspiro. En neurolenguaje, cuando una persona suspira es un indicio de resignación. Después de someterse a algún gran reto o algún problema, cuando tienen que afrontar la verdad o afrontar la situación, se resignan a ella. Invariablemente, las personas les da por suspirar. Al tocar el tema que va a tratar, Memo tiene una expresión de rabia contenida. Esto se refleja en la tensión de su mentón y en su rostro, así como una mirada fija a la cámara. Menciona refiriéndose a un tema que ya saben de qué, aunque no lo menciona, deja ver una microexpresión de desagrado. Se puede apreciar esto en la elevación de su labio superior y como un ligero movimiento de las aletas nasales. Esta microexpresión dura menos de 25 décimas de segundo. Es un tema que le causa mucho desagrado, que es lo que nos está comunicando a través de su neurolenguaje. Cuando afirma que lo ha hecho reflexionar muchísimo, hace una negación con la cabeza. Este comportamiento no verbal contradictorio entre lo que dice, haber reflexionado mucho, y lo que hace, su cabeza al negarlo, hace que sea un indicio de faltar a la verdad por contradicción. Aunque otra interpretación de negar con la cabeza pudiera ser, no encuentro palabras para describir eso que me preguntas. Creo que en el contexto que Memo está haciendo esta declaración, también se puede apreciar que en su discurso y sus palabras es un producto de un guión muy estudiado y hay una contradicción. Cuando afirma lo mucho que ha reflexionado, no sería motivo para negar con su cuerpo ese hecho. Dice que lo ha hecho abrir el diálogo y la comunicación, sin embargo, Memo acompaña estas declaraciones con una sutil elevación del hombro, conducta con la que se asocia que en realidad no está convencido de lo que está diciendo o haciendo. La elevación de un hombro está asociado con un lenguaje de no lo sé, y si al afirmar que esto lo hace abrir el diálogo y la comunicación, está comunicando que ni él cree ninguna de sus palabras. Al decir que de lo malo se aprende más, sus accesos oculares son hacia la derecha y ligeramente hacia arriba, lo que revela que su canal de comunicación es visual. Al tener acceso ocular a su derecha, la parte cognitiva de la construcción hace coincidir que realmente razona que aprende más de lo malo, pero no lo siente así. En el segundo, 35 de su video, cuando reflexiona lo que lo puso a pensar luego de eso, Aponte esconde los labios al tiempo que mira a su izquierda y hacia abajo. El no mostrar sus labios es un indicio que busca callar algo que sabe o que no piensa decir, algo que piensa en esos momentos. La mirada a su derecha y hacia abajo también indica que está accediendo a sus sentimientos, por lo que su neurolenguaje indica que se está reprimiendo de decir lo que siente en esos momentos. Este mismo gesto lo hace cuando cree que su error no fue aprender a topar límites según sus palabras. Cuando afirma dejarse llevar por una inercia de querer platicar, tiene otra microexpresión de desagrado, aunque no sabemos si lo que piensa es hacia las personas que hizo esta actividad o nuevamente está pensando a las personas que lo acusan de estos actos reprobables. Cuando afirma que proyecta el mentón hacia arriba, lo cual es un signo no verbal de arrogancia. Él es más importante que los demás y se centra en lo que él perdió, lo cual va dando señales que posiblemente tenga una personalidad narcisista. Se concentra en su persona y no es para ofrecer ninguna disculpa, es o aclarar algún malentendido. Cuando afirma que... Y ponemos en riesgo nuestra propia integridad. Nuevamente la compresión labial, la mirada fija y la tensión en el rostro me hacen pensar que siente una rabia contenida. Este gesto, junto con las palabras que se dice, se pudieran interpretar incluso como un mensaje hostil y amenazante. Afirma que aprecio muchísimo los valores, la educación, pero lo hace con una sonrisa simétrica muy sutil y nuevamente con la mirada hacia abajo y a su derecha, lo que sugiere que en el fondo desprecia estos valores y educación de los que está hablando. Que nunca, y quiero repetir, nunca he obligado a nadie a hacer algo que no quiere. Nuevamente la sonrisa simétrica, el parpadeo ahora ligeramente es más lento, lo que me hace pensar que su respuesta, además de no ser sincera, tiene signos de mentira. Si bien es claro que se trata de una declaración ya estudiada, de acuerdo con ex agentes de la CIA como Philip Houston, Michael Floyd, Susan Carnicero y Don Tennant, este último analista de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo que hace a Ponte en este momento es una declaración con problemas de negación. Es decir, hay una falta de respuesta a las acusaciones de abuso por los que es señalado y carece de una negación explícita. Estos autores mencionados explican que si una persona afirma que no hizo nada, psicológicamente obtiene un escape para evitar decir una mentira, como por ejemplo, yo no cometí X delito. Al decir yo no hice nada, en lugar de yo no cometí X delito, el mentiroso evita declarar la mentira y es menos probable que se lo pesque. Si lo anterior no fuera suficiente, justo cuando da esa declaración se ve sometido a una ansiedad que no mostraba anteriormente. El cuerpo no miente y es su antebrazo izquierdo quien lo delata al comportarse sumamente errático justo cuando afirma no hacer nada. No obligó a hacer nada. Cree en la justicia, afirma con la cabeza, la declaración que es consistente con sus palabras, lo que es indicio de honestidad de aponte al afirmar esto último. La compresión labial cuando dice aprendizajes muestra una ira reprimida y con lo anterior justifica sus acciones al afirmar que gracias a eso, yo puedo tener una mejor conversación con ustedes, el cual lo hace nuevamente elevando el mentón, nuevamente siendo arrogante, con una arrogancia incluso mayor que la presentada al principio. Nuevamente da muestras de desprecio, es decir, con su sonrisa asimétrica, presente casi en todo el video. No hay más que agregar. Nuevamente se reprime en revelar lo que siente, mirada hacia la derecha y hacia abajo con presión labial, finalizando con su frecuente sonrisa asimétrica. Afirma que de todo el trabajo se aprende y estoy aprendiendo. En realidad, piensa eso porque acompaña su afirmación con asentamientos de cabeza, cosa contraria cuando afirma a continuación que voy a ser un mejor ser humano y en este momento niega con la cabeza, además de que si te fijas bien le tiembla el labio. De todo trabajo se aprende y estoy aprendiendo para garantizarles a ustedes que voy a ser un mejor ser humano, tanto profesionalmente como en mi vida personal. Se lleva la mano a la derecha del corazón buscando empatizar y comunicar que lo siente de todo corazón. Sin embargo, el tiempo, la coherencia y la simetría que muestra Aponte con sus otros signos no verbales, añadiendo a esto que el gesto lo hace con la mano derecha de la razón en lugar de la izquierda de los sentimientos, hace que el gesto se vea fingido y con poca o nula empatía. A los seguidores les mando un gran abrazo, afirma, y a los que no lo son, le dedica su desprecio con su gran sonrisa a Simet. A mis seguidores les mando un gran abrazo, y a los que no lo son... Mi mayor respeto. ¡Conclusiones! El video de Aponte es un mensaje para ustedes, dice, busca emitir que nunca ha obligado a nadie a hacer algo que no quiere, confesando de manera inconsciente y textual que las acciones por las que es acusado en realidad sucedieron, pero él no las obligó, aunque con consentimiento mutuo, dice. Memo Aponte calla más de lo que declara, pero su neurolinguaje nos comunica más de lo que él deseaba comunicar. Después de haber hecho este análisis, he visto también los comentarios que ha tenido su video y confirma que todos tenemos superpoderes en neurolinguaje, ya que la mayoría de estos comentarios, de manera inconsciente, afirman a Aponte no creerle nada. Este análisis de neurolinguaje confirma lo que intuitivamente muchos ya sienten. Es un mensaje que carece en su mayor parte de empatía y honestidad. Sin embargo, en este episodio, no se puede juzgar si Memo Aponte en verdad es culpable de las conductas delictivas que se le acusan, pero sin duda se puede afirmar que Aponte se ha callado más de las situaciones de las que no quiere hacer públicas y su falta de negación contundente lo hace ver sospechosamente culpable, más culpable que inocente. Neurotip. Siempre habla con la verdad, el cuerpo no miente, las personas lo notarán de manera intuitiva y un ojo entrenado en neurolinguaje confirmará que está diciendo mentiras. Si no sientes algo, no lo digas. Y si vas a negar un comportamiento, niégalo de manera contundente. Hay muchas técnicas de interrogatorio usados por agentes del FBI y la CIA que, ayudados con el neurolinguaje, hacen muy difícil que el mentiroso se salga con la suya. Es mejor decir las cosas que nazcan de tu corazón porque parecerán y serán más auténticas. A un discurso muy elocuente, pero vacío de emociones y que en realidad no lo sientes o piensas que es verdad. Tu público, prospecto, audiencia o cliente lo notarán. Y siempre la verdad, porque la verdad os hará libres. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta el diccionario en lenguaje, en neurolinguaje y lenguaje corporal en mi nuevo canal que encontrarás aquí arriba. Dime qué opinas del Neurotip y sugiere el análisis que quieres que haga para los siguientes episodios. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolinguaje para el bien. Una cosa más, no es la primera vez que Nemo Aponte ha sido acusado de violín, de que les pide packs de fotos a sus fans aunque éstas sean menores de edad, entre otras acusaciones graves. Aranza Kupic en sus historias de Instagram cuenta que a pesar de que no busca la fama ni arruinar la carrera de Memo, afirma que las acusaciones son ciertas. La verdadera finalidad de todo esto es hacer conciencia, porque hay niñas chiquitas que lo siguen de 13 años y a esas mismas niñas de 13 años fue y les pidió nudes. O sea, realmente eso es estar enfermo. Tanto el squad como yo hemos trabajado muchísimo por tratar de comprobar que todo lo que ha hecho Memo está mal, que mal ha contactado a niñitas de 13, 15 años. Lo hemos hecho no por hacernos famosos, no por arruinarle la carrera a Memo jamás. O sea, eso lo quiero aclarar muchísimo. Lo estamos haciendo porque hay niñas súper chiquitas, porque somos mujeres y porque da mucho coraje ver cómo alguien abusa de esa figura pública que tiene. Fíjate cuando está afirmando este que son consistentes sus afirmaciones con sus asentamientos de cabeza. Aquí hace una microexpresión de tristeza cuando afirma los casos de niñas de 13 años a los que Aponte les pide fotos íntimas. Después hace una microexpresión de asco para después tener accesos oculares a la parte de la memoria. El paralenguaje, es decir, el tono de voz, se quiebra en las partes más emotivas. El tocarse constantemente el cabello es un indicio del nivel de ansiedad y estrés que le provoca a Aranza tocar este tema. En mi opinión y con las debidas reservas sobre el contexto, la corta duración del testimonio y la situación particular de este video, no encontré signos de falsedad en lo que Aranza está relatando. Hasta luego.